Si sabes que te he encantado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que no doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo sin ser el pulso Ya, ya me están usando más el olor del mal Todos mis sentidos van pidiendo mal Yo sé que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero rendir tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Viva la pared de tu laberinto Hace de mi cuerpo todo un manuscrito Quiero me bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja de sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus ritos Nunca olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza Yo quiero emanirse con delita besa Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que es un ropa de cabeza Pero pa' botarlo aquí tengo la que está Despacito, quiero rendir tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Viva la pared de tu laberinto Hace de mi cuerpo todo un manuscrito Quiero de bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja de sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Nunca olvides tu apellido Despacito, vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que la sol a la gente es bendito Para que el sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Ay despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Ay despacito Despacito a島 de偏 Left foot start section 1 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 Section 2 side mambo 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 Section 3 volta right 1 and 2 and 3 and 4 Samba step 5 and 6 7 and 8 Section 4 volta left 1 and 2 and 3 and 4 Samba step 5 and 6 Quartant right 7 and 8 Loosen a funnel right 1 and 2 and 3 a Subtitling by채 fertig Samba step 5 ¡Gracias!